Bueno, la verdad, no sé qué decir, todavía no me cae el 20, pero pues muy contento. La verdad es que jugué muy... fui muy paciente, que normalmente me cuesta mucho ser muy paciente. Pero en estas condiciones, y sabía que siempre estaba ahí en la pelea, fui muy paciente, le pegué muy bien a la bola, y en la última ronda poté un poquito mejor y me sirvió. Fueron los pares 5. En el hoyo 12 pegué muy buena salida y tenía fierro 6 en la mano del segundo tiro, y la puse en green y casi la meto para Águila. Y en el hoyo 16 pegué muy buen driver y ese hoyo estaba jugando con el viento en contra. El segundo tiro fue buenísimo porque la tenía que tirar por encima del árbol y que no abriera tanto también. Y la puse a 50 yaras y eché buen approach y la metí. El año pasado me ayudó mucho a madurar y acostumbrarme a este tipo de competencia. Y sí, sabía que estaba cerca porque empecé muy bien el año, me sentía muy cómodo en el campo de golf, le estaba pegando muy bien a la bola y solo era cuestión de tiempo y hasta aquí estamos. No, pues muy contento. Obviamente la meta al final es calificar, es entrar al web.com. Y pues la verdad, quedan muchos torneos todavía en el año y a seguir trabajando duro para tener este tipo de resultados y brincar al web. Gracias. 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 Gracias.